Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, en una primera etapa, el nuevo Panteón Municipal de Hermosillo contará con 4200 fosas, velatorio, área de oficina, sanitarios y una plaza. La síndico municipal, Ana Lorena Vega Granillo, dio a conocer el proyecto de lo que será el nuevo Camposanto de la ciudad, el cual se construirá en 5 hectáreas como una primera etapa. Para posteriormente ampliarlo a 20 o 22 hectáreas, de las 33 que mide el terreno, ya que el resto está destinado para áreas verdes. Cementerio que destacó, solamente está diseñado para las lápidas tradicionales y no se permitirá la construcción de mausoleos. Abundó que actualmente se está tramitando la licencia de uso de suelo, referente al permiso de impacto ambiental y se espera a que en dos semanas se inicie con la construcción de la barda perimetral. EXPBBVJUN 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta Calificar la nota, 0 rating, yo ampliable, hugo Hasta varias veces, looked it up... Expl đầu ti?